Le dice a Tres Víctor, dice a Toro, dice al montador y dice, y dice, ahí se ha venido a la puerta, en mi cortina, arriba, arriba, levanta, arriba, castiga, rendero, 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 arriba, levanta, anda, levanta, castiga, Toro, 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 Torazo, en mi cortina, sigue castigando, esos aplausos, esos aplausos, esos aplausos, es todo, es montador, como levanta, como castiga, ese todo es mi cortina, vaquitera.